Sí lo hacemos, pero fíjate que me enfoqué de nuevo en mi carrera y fíjate que quiero comentar algo que no sé si muchos sepan, pero esto es algo que no me da pena decirlo. Yo hace poquito más de seis años caí en una depresión y con toda honestidad yo aborrecí la música, yo ya no quería cantar, yo ya no era feliz en los escenarios y yo no sabía por qué, yo no sabía que tenía depresión, pero fue poco a poco el deterioro emocional, hacía cosas que me gustaban a mí como hacer deporte, ya no quise hacer deporte y la música la empecé a aborrecer de verdad, yo ya no quería cantar, iba a los lugares y no voy a decir las palabras que decía, pero me renegaba el estar ahí en los lugares donde me iba a presentar, pero era porque la depresión me había llevado a eso, me entiendes, agarraba el micrófono en cuanto ponía en la presentación, lo primero que miraba era el reloj porque ya no quería hacer, ya quería bajarme, yo a qué horas me bajo y a qué horas, no, todavía faltan dos horas y yo siempre, pero era por la misma depresión que yo ni sabía y en junio del año pasado me di cuenta cuando entré a grabar precisamente el Correo de la Tostada, donde invité a mi compa Panther y a Larry, ahí me di cuenta que tenía depresión porque sentí una cachetada y empecé a llorar y sí lo que pensé, lo primero que dije, qué hice todos estos años, o sea, por qué dejé la música, pero pues entendí que era un proceso en el cual estaba viviendo y que pues yo no era el culpable, la depresión es una enfermedad, está bien cabrón, es horrible, perdón por la palabra, pero es algo horrible, es algo horrible, horrible y no se lo desea a nadie porque te pierdes, es como, yo sabes cómo lo comparo, como las personas que usan drogas y que son exitosas y se perdieron ahí en las drogas, yo no me perdí en drogas, pero la depresión me fue llevando a alejarme donde yo no quería cantar, donde yo ya, pero yo sentí así, yo ya no siento esa emoción, es que mi ciclo ya terminó y está bien y yo no estaba triste por alejarme de los escenarios, cuando me di cuenta que tenía la depresión, sí me dolió mucho, sí me sentí muy mal, pero también entendí que era lo que estaba viviendo y que me tocaba vivir, la verdad.